Música Quien tenga un hermano sabe lo que es Pasar todo el día molestándose Pero siempre que lo pueda necesitar Sé que con él puedo contar Quien tenga una hermana sabe lo que es Pasar el día molestándose Pero siempre que la pueda necesitar Sé que con ella puedo contar Mi linda muñeca No consigo encontrar Buscando mi pelota ¿Dónde será que se esconde tu muñeca? No lo diré Si mi pelota no hace desaparecer Si no devuelve mi muñeca Su pelota no devolveré Voy a contar Del uno al tres Y mi pelota tú me vas a devolver Voy a contar Del uno al tres también Querida muñequita te quiero ver Quien tenga un hermano sabe lo que es Pasar todo el día molestándose Pero siempre que lo pueda necesitar Sé que con él puedo contar Quien tenga una hermana sabe lo que es Pasar el día molestándose Pero siempre que la pueda necesitar Sé que con ella puedo contar Mi linda muñeca No consigo encontrar Buscando mi pelota ¿Dónde será que se esconde tu muñeca? No lo diré Si mi pelota no hace desaparecer Si no devuelves mi muñeca Su pelota no devolveré Voy a contar Del uno al tres Y mi pelota tú me vas a devolver Voy a contar Del uno al tres también Querida muñequita te quiero ver Quien tenga un hermano sabe lo que es Su pelota conmigo está Solo quería con él jugar Y su muñeca está conmigo también Que bien, que bien que nos llevamos también